Consideramos que en un momento como el que vivimos, donde el desarrollo sostenible, el cuidado del medioambiente, requiere indudablemente que la política de agua esté dentro del centro del diseño que se hace de la gestión de un gobierno, de la gestión de una comunidad y especialmente de una comunidad como la nuestra. Hemos demostrado a lo largo de estos años que llevábamos a cabo una política eficiente. Sabéis que hemos defendido en multitud de ocasiones que los recursos en Andalucía se gastaban hasta la mínima expresión, que el nivel de rédito, de rendimiento que le sacábamos tenía una proporción de 1,14 respecto a otras huertas del norte de España y que esa capacidad, esa eficiencia de impedir que se pierda hasta el límite nuestro recurso vital y fundamental en la economía andaluza, en la vida de muchos pueblos de Andalucía, de muchas empresas, de muchas cooperativas, de muchos autónomos y de muchas familias, nos hacía permanentemente estar en el diseño, en la vanguardia y optimizando siempre el ejercicio de ese recurso, el uso y la utilización de ese recurso. En estos momentos, ¿qué es lo que nos encontramos? Una orfandad absoluta por parte del gobierno de Andalucía respecto a las políticas de agua en Andalucía. Una dejadez propia de un gobierno que no cree, no se da cuenta o no quiere entender la importancia de un valor estratégico vital. El agua es clave en el presente y en el futuro inmediato de nuestra tierra. Es fundamental en una tierra como la nuestra, que es la despensa de Europa y que compite en el sector agroalimentario en el primer nivel en el mundo, que nuestros productos son sustituto de excelencia y calidad.